¿Te has preguntado alguna vez cuál es el sueldo de un presidente del gobierno? Hoy en Hazte la Lista, los 10 presidentes mejor pagados del mundo. Vladimir Putin. El presidente de Rusia entra en el top 10 de los mejores pagados del mundo con un sueldo que asciende a 136.000 dólares anuales. Aunque no es el más alto de todos, da para comprarse algún capricho, ¿no? François Hollande. En el puesto número 9 tenemos a Francia. El presidente francés se ha ganado su lugar en el ranking con un sueldo anual de 194.300 dólares. No es precisamente el salario de un trabajador medio, pero aún así los hay todavía más adinerados. Recepta G. Berdogan. Este señor con un nombre tan sencillo de pronunciar es el presidente de Turquía y supera a Hollande en ganancias anuales por muy poquito. Su sueldo asciende a 197.400 dólares. Aunque esos 3.000 dólares de diferencia seguro que le solucionarían la vida a más de uno. Shinzo Abe. El primer ministro de Japón tampoco tiene problemas para pagar el alquiler. Shinzo Abe gana 202.700 dólares al año. Una cifra nada desdeñable, ¿verdad? Pues esperad que aún hay más. 214.800 dólares. Esa es la cantidad que gana primer ministro inglés por cada año de trabajo. Nosotros proponemos que como muestra de gratitud, haga como Hugh Grant en Love Actuary y felicite la Navidad casa por casa a todos los ciudadanos. Aunque bueno, las referencias van a ser evidentes. Jacob Zuma. Y llegamos al top 5. La cantidad que gana presidenta de Sudáfrica tras 12 meses dirigiendo el país es de 223.500 dólares. Vamos, que puede irse satisfecha a casa tras una larga jornada de trabajo. Angela Merkel. La única, la inigualable, la implacable canciller alemana Angela Merkel. Gana 234.400 dólares al año. No está en el primer puesto, pero al menos puede presumir de ser una de las mandamas que goza de mayor fama mediática. Eso sí, no siempre para bien. Stephen Harper. En el podio del top 3, el primer ministro canadiense ocupa su merecido tercer puesto al alcanzar la cifra de 260.000 dólares por año. Y preparaos, porque ahora nos acercamos a un pez gordo. Barack Obama. Reconocedlo. Esperabais que fuera el número uno de la lista, ¿verdad? Pues no. Hay alguien que superan ganancias al carismático presidente de la Casa Blanca. Aunque Obama tampoco está en condiciones de pedir un aumento de sueldo, ya que su salario a lo largo de un año asciende a 400.000 dólares. Y aquí tenemos al ganador. Al lado del primer ministro de Singapur, el resto de presidentes parecen simples funcionarios. Y es que Lee Sien Long gana la friolera de 1.700.000 dólares al año. Lee, invítate a algo, ¿no? Y si te pica la curiosidad, te diremos que el presidente de Argentina gana 62.400 dólares al año, el de España 85.500, el de Colombia 89.000 y el de México 140.000 dólares. Aunque no estén en este ranking, tampoco está nada mal, ¿verdad?